Aplausos 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 Quieres, me ves como eres tú, y en tu santo de rosa en tu cuerpo puedo traer tu amor. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. En la palla de la luz, no puedo creer más, aprende de ti a practicar. y y y ¡Excelor! Espero que hablan de esta canción Estamos ante la recta final de La Tostadita Vamos a mirar La Tostadita ¿Tú vas a usar? ¿Quién es? ¡Excelorio! ¡Excelorio! Me gustó Venga ¡Excelorio! Muchas gracias ¡Nos vemos! Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.